Yusef nos trae un nuevo tema, primer adelanto de su nuevo EP si no me equivoco, si no estoy en lo incorrecto ya sabéis que reaccionamos hace poco al tema de Mattel, creo que era el último que reaccionamos suyo que me pareció un tema bastante, bastante bueno y veo al Yusef activo, veo al Yusef bien la verdad tengo ganas de su EP y nos trae peluche, peluchito, cuanto peluche en este tema, en esta reacción junto Gizzy, el Gizzy con el Yusef, JC Reyes, también dentro de poco, el 8 de marzo tenemos las Bratz Remix junto con Saiko, Aysa, Nixi y creo que ninguno más, si no me falla la cuenta pero buen plantel, buen quinteto titular, son 5 ¿no? Nixi, Aysa, Saiko, Yusef y JC Reyes he contado bien, he contado bien, tengo la de eso, tengo la de eso, y nada peluche, voy a ver si puedo enseñaros la miniatura, o sea, la miniatura no, la portada, la portada de aquel tema en turno catalán, Yusef, JC Reyes, peluche, porque me parece flipante la portada bueno, no la voy a poder, pero bueno, la tendréis por la miniatura y la podéis buscar es como Ted, Ted del peluche, ¿sabéis cuál es? el de la película que va durísimo pues ese es el formato de la portada, sin más dilación, vamos a escucharlo me estoy liando mazo, producido por Lowlight me gusta ver a Lowlight, la verdad, por aquí en estos en estos berenjenales, Pedro Calderón DJ y All Night Produce vamos a ver bueno, no me gusta como el agregar como peluche me gusta el, como el adjetivo peluche para, para la parienta mi peluchito, ¿no? un poquito de osito bueno, el Yusef hizo el otro día un show que hice aquí en Madrid me pilló malo, pero me hubiese flipado ir vi a un par de gente que estuvo y dijo que estaba increíble, la verdad me hubiese molado ir, me hubiese molado ir, la verdad me gusta esta intro, ¿eh? que hubo peluche pero esta noche quiero una aventura con vos hoy no es que a ti, mamá, me pida por esa boquita que le doy de esto mami, que Dios te bendiga pero solo debe ser de mi obligas a cometer un pecado si no me mata la intriga no es que sin testigo es un tema, ¿eh? esto es un tema, ¿eh? la intro va durísima, ¿eh? la intro va durísima y rompe bien, ¿eh? a cometer un pecado si no me mata la intriga no es que sin testigo si coincidimos esa fue una señal quiero que saques conmigo lo que con otros no te atrevan señal el Yusef es una bestia a mí me gusta mucho el Yusef lo digo mucho, ¿eh? lo digo mucho tanto la Yusef como la Yusef, ¿sabes? como el Yusef como la Pantera para mí se han quedado un poco atrás en cuanto a la opinión de la gente pero a mí me parecen unos duros los dos y me flipan, tío pero es que el Yusef como es todavía más reggaetonero aún el Yusef a mí me gusta y me enchota bastante, tío va, y el JC Reyes también me parece una bestia buen tema este, ¿eh? tiene buena pinta bueno creo que es el único artista no, miento porque es muy reaccionante salió un beef feliz día de Andalucía a todo el mundo feliz día a mis andaluces que el JC Reyes es de Sevilla si no me equivoco quiero que saque conmigo lo de animal porque un nado me dice que te voy a devorar tú no te cansa y yo te voy a seguir pidiendo más si más me pides nos vamos a quedar de madrugada noto tu cuerpo caliente te quita la ropa pa dañarme la mente sabes lo que pasa si... que grande el jader ahí, durísimo te tengo de frente me hacen los trucos y te gustan los delincuentes noto tu cuerpo caliente sabes lo que pasa si te tengo de frente te gustan los delincuentes y siempre me pide paciente si no me mata la intriga guay, la base va durísima también el boom 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 si no me mata la intriga yo siento activo si coincidimos es una señal es una bestia me gusta más que el JC Reyes en este tema personalmente quiero que saques conmigo lo que con otro no te atreva a enseñar nunca se cansa siempre pide mal ella una indisciplina mal se porta y solita se ahorca va que base cabrón es un reggaeton heavy eh ella una indisciplina mal se porta y solita se ahorca a ver a ver a ver ella una indisciplina mal se porta y solita se ahorca esa barra creo que la ha puesto él antes en twitter una indisciplina mal se porta y solita se ahorca bien bien a la isla apurrase por la costa si sol interesante y le toco perder yo voy para adentro y el labio se lo muerde el cuerpo tuyo es de museo como el elder y ando con los grillantes por eso dio luz verde yeah la conocí borrachita dijo no suelo hacer lo que hicimos y necesita esa frase no se me quita y ahora busco que el momento se repita para poner en tu carita rebotando mi cadena bueno nos llevamos a dar un rico chapeo en el baño pero nos vamos a encontrar el tiempo tanto no bueno el jc relleno tiene un poco la cara de alex telles el lateral es jugador del oporto es jugador del sevilla también futbol club me recuerda un poco a alex telles tío no se porque wow como me gusta este acting eh típica de que le das un te haces un hidalgo antes de terminar y encaras hidalgo en caras y vas directo para el muchacho o para la muchacha y el jc va a hacer la e te imaginas no wow me gusta este tema eh me gusta el videoclip bien buen conjunto borrachita pensaba que se van a ir el jc rey y el yusef solo digo vas a rayar va a rayar el colega el jc pero se va se va el cuarteto peluche igual que hubo peluche me flipa eh peluche quiero una aventura con dos esto esto me parece fácil lo mejor del tema eh mami que dios te bendiga pero solo de besarte me obligas a cometer un pecado bitón 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 buen tema buen featuring este tema es un buena nota eh este tema es un buena nota eh rompe discotecas este eh si algún día hago un dj set este tema probablemente lo pinche buen carromato eh eh me falta me falta una integrante me falta una integrante donde se ha ido falta una no eso es que la han dejado ya en casa no no creo no te vas a ir te vas a ir ahora que empieza la noche que da lo mejor igual toca hacer la de tridente de ataque no la bbc chavales me ha gustado este tema eh me ha gustado peluche 27 en tendencias en vídeos cuidado cuidado oye oye buenos números eh buenos números casi 150.000 visitas y salió ayer creo me gusta me gusta lo que veo me gusta lo que veo eh quiero volver a escuchar esto esto es como el desayuno y vuelvo y repito en la cena aquí veo peluche vienes y romeo pero esta noche quiero una aventura con vos hoy no es que a ti mamá hemos pido por esa boquita que le doy de esto mami que Dios te bendiga pero solo de besarte me obligas a cometer un pecado y i la y la 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 y la la ha sido la reacción a Peluche de Yousef y JC Reyes el GC con el Yousef el Yousef con el GC Mai un poquito de referencia a Muñeca del disco de Quevedo, y nada mi gente espero que os mole, si queréis que siga trayendo el Yousef, si queréis que traigamos la reacción a su EP, decírmelo aunque si no la queréis la vais a tener igual tiene pinta, así que nada mi gente, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por ver la reacción, desde aquí os mando un besito y y os propongo eso comentadle a vuestro chico o a vuestra chica cariño, que te parece si a partir de ahora te llamamos Peluche y pongamos esta canción mientras hacemos un poco de cochinai nada, esta sugerencia es totalmente de forma gratuita, vale no tenéis por qué hacerla, pero me parece una buena nomenclatura, yo si tuviese novia, se lo ofrecería, la verdad me gusta el Peluche, nada mi gente lo he dicho, tener cuidado, cuidarse mucho, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, un besazo y chao, chao, chao tam Deutschen, chao, chao, chao